Muy buenas y ser bienvenidos mis queridos amigos y amigas a las últimas noticias al estado del juego del The Division 2. Y es que hoy tengo muchas cosas que contaros y la primera buena noticia es que estamos aún más cerca del parche que nos traerá la Raid y que por primera vez desde hace mucho tiempo vamos a tener un servidor de prueba para probar los nuevos talentos, las nuevas armas y el nuevo equipo. ¡Veámoslo todo! Bueno pues sí, mis queridos amigos y amigas, os tengo muchas cosas que contar hoy. Lo primero, mañana a la hora de siempre tendremos el parche al fin, el gran parche del balanceo y el gran parche de soluciones que ahora al final del vídeo os leeré todas las notas del parche, no os preocupéis. Pero antes comentaros un poco lo que nos han contado del estado del juego porque hay cosas interesantes. Primero fijaros en este pedazo de réplica que ha hecho el amigo Ofaneidea y es increíble porque también me ha recordado que en la próxima Raid vamos a tener la portadora del Águila 2.0, quiero una de estas pero de verdad. Y el PTS, el servidor de prueba, por si muchos no lo conocéis, es el sitio donde podemos probar el juego antes de que salgan los nuevos parches. Lo pondrán seguramente entre dos y tres semanas antes de la fecha que tendría que salir el parche. No van a poner la Raid en el servidor de prueba, solo va a ser para PC, el servidor de prueba. Y seguramente entre la semana que viene y la siguiente ya tendremos fecha. O sea que la cosa se acerca. Quieren sacar la Raid en primavera y ya han dicho que si salen muchos bugs en el servidor de prueba, lo retrasarán si hace falta. Pero si las cosas en el servidor de prueba funcionan bien, incluso lo podrían adelantar. O sea, que si alguien encuentra un problema en el servidor de prueba... Y así que saquen la Raid lo antes posible. En la nueva incursión nos vamos a encontrar nuevos exóticos, nuevas piezas de equipo, nuevos jefes exclusivo... ¿Exclusivo? ¿Exclusivos? ¿Exclusivos? Que tendremos que derrotar juntitos, en familia. Tengo muchas ganas de verla. Nos enfrentaremos a los colmillos negros, a los climas y mucho más. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Porque tengo muchas cosas que contaros. Mirad, ya está disponible la cacería de Mercurio. Y con lo cual, si hacéis la cacería de Mercurio, desbloquearéis a Júpiter. Y completando a Júpiter, desbloquearéis la nueva variante de habilidad, la granada explosiva, la granada pegajosa de PEM. ¿Vale? Que a alguna gente le está gustando otra, ¿no? Dicen que lo van a estudiar a ver si la cambian o no. Y que, sobre todo, estunea... Bueno, más que estunea, deja sin posibilidades de usar ninguna habilidad a ningún enemigo o incluso a los robots los paraliza. ¿Vale? Una cosa muy útil que nos va a servir tanto en la incursión vieja como en la nueva, como en todos los sitios. Un recurso muy interesante. Recordad que también hay una clase que tiene las granadas PEM. Funcionaría de forma parecida. Lo que pasa es que la granada pegajosa se la puede pegar incluso a un enemigo y hacer que se acerque a otros, pum, y usarlo en su contra. ¿Se podrá conseguir después, Tito? Sí, se podrá conseguir. Ya han dicho que en la próxima temporada se podrá conseguir la granada, se activará de nuevo la misión, y a no saber aún a qué niveles de la temporada, cuando ya sigas el progreso, esa misión se quedará ya para siempre en el juego. No os preocupéis. Y por lo que han dicho, se podrá compartir entre personajes. No será exclusivo de si lo has hecho con este personaje, este otro no lo tiene, no. Se podrá compartir también para que nadie se quede sin nuevas habilidades, sin nuevas modificaciones. Y sí he dicho nuevas habilidades. ¿Por qué? Porque han dicho que en la próxima temporada están estudiando si poner una nueva modificación, o dar la vuelta al mundo y sacar una nueva habilidad. ¿Qué habilidad os gustaría que resucitasen? En esta expansión han resucitado la pistola de granadas adhesivas, pero ¿qué otras cosas os gustaría ver del de División 1? Seguro que tenéis buenas ideas por ahí. Decídsela, a ver si se les ocurre, y nos sacan alguna que nos sorprenda, o incluso que hagan una nueva, ¿no? Que hagan algo nuevo. Bueno, se vienen muchas cositas, el juego sigue muy vivo, y ellos saben que aún tienen que trabajar muy duro para poder solucionarlo todo, y que el juego está en el punto que quieren. Recordad que en el parche, en el próximo, cuando venga la raid, cuando venga el servidor de prueba, ya podremos ver los cambios en el loot. Será en ese parche donde se mejorará el loot, sobre todo en las dificultades altas, y se solucionará esos problemas de que inviertas tantas horas, y no seas capaz de conseguir ningún ítem bueno, o te den basura. Incluso ítems mejores, en menos dificultad, que en mayor dificultad. Todo eso vendrá junto con la incursión. Ya han dicho que no van a hacer un gran parche de cambios, de que tengas que cambiarte todo el equipo, que tengas que volver a ajustar todo tu equipo antes de la incursión, solo el parche de mañana, porque saben que puede ser un poco tedioso. Entonces la incursión empezará, la nueva raid, el nuevo parche después ya de este. A no ser que hayan sorpresas, este parche nuevo punto uno es el último, antes de que llegue la incursión. ¿Y qué nos han contado hoy? Por ejemplo, os lo digo, porque hay bastantes cosas. Mantenimiento mañana, de nueve y media a doce y media, el horario de siempre, recordad, mañana, en el que pondrán todas las cositas que luego os contaré. Este parche es de nuevo balanceo y de soluciones. Por cierto, han abierto, si a alguien le interesa, puestos de trabajo en Massive y en Ubisoft, ¿vale? Por si queréis meteros ahí y hacer los juegos, caete, si sois, a por ellos, tíos, a por ellos, mucha suerte, eso sí, os irán a ir a Suiza, a Suecia, perdón, y... hablar inglés, debe ser importante eso. Están estudiando los problemas de la Universidad de Kenley, que me estáis comentando, gracias por comentármelo, de verdad, que están teniendo fallos aún no solucionados, como que se queda congelado el juego y no podéis terminar las misiones y todo esto, me parece fatal, ¿vale? Ya se puede completar toda la cacería y conseguir la Granada PEM, dentro de poco haré un vídeo donde hablaremos un poco de la nueva Granada PEM, ¿vale? Y de Júpiter, de la... jefa a la que hay que eliminar y qué le mueve si... si realmente su objetivo es un objetivo bueno y aunque esté trabajando con los malos, ¿verdad? Esa última misión en la... en la isla Roswell, cómo nos cambia un poco las cosas, como algunos de los objetivos de cacería que hemos tenido que... algunos eran muy malos, ¿verdad? Pero otros tenían un trasfondo, como que realmente luchaban por una idea buena, ¿no? Queriendo mejorar el mundo, pero a lo mejor no de la mejor manera. Bueno, pues ahora otra vez, sin hacer mucho spoiler, nos vamos a volver a preguntar ¿en qué lado estamos? ¿Estamos en el lado de los buenos? ¿Estamos en el lado de los malos? Es como todo, ¿vale? A veces no todo es blanco, como ya os dije muchas veces, ni negro, ¿vale? Y nos vuelve a tocar la patata, os recomiendo que hagáis la cacería y ya me contaréis, ya me contaréis cómo se va desenvolviendo toda esa trama. Ya se puede completar la cacería, terminar con Hope Eterno siempre es lo más justo, ya lo sabéis. Tienes que hacer la nueva misión de Roswell, que la puedes repetir las veces que quieras, la misión de Roswell para la cacería, recordad, que podéis repetir las cacerías si os ha gustado las veces que queráis. El talento de primera sangre parece que está un poco bugged y que la gente se está aprovechando, ahí lo dejo, ¿vale? Vendrán más cacerías y más modificadores, la próxima temporada quieren que sea bastante rápido, o sea, que acabe esta, que acaba el 1 de junio, si no me equivoco, ¿vale? Dentro de 3 semanas, 2 semanas y pico, y que empiece la otra no mucho más tarde, no mucho más tarde, ¿vale? El miércoles que viene esperemos que nos revelen la fecha del servidor de prueba y la fecha de la nueva temporada o cómo nos acercamos a ella, aunque han dicho que seguramente tardarán 2 semanas en comunicarlo, pero a mí me gustaría que me lo dijeran ya. La temporada ahora no sabemos cuándo llegará, pero tardará poco. Las próximas temporadas se aprenderán de los jugadores, en esta temporada hay cosas que nos han gustado, ¿verdad? Hay cosas que nos han gustado tantos de la temporada, a veces era demasiado grindeo, ¿no? En algunos eventos globales perdieron un poco la esencia del de División 1 y quieren que vuelva un poco. Nos han escuchado y también van a hacer un poco que se pueda jugar más en solitario muchos objetivos de la temporada que no requieran grupo o que si juegas en grupo también los puedas disfrutar, los puedas hacer de manera más rápida, pero que no penalicen a los que jueguen solos. Eso es importante. Están trabajando en otros errores como los deltas, que los deltas ya sabemos que están pasando en muchas plataformas, desconexiones y cosas que noten, que la verdad es que fastidian un poco el juego y están trabajando en ello. Mañana solucionan muchos de ellos, pero dicen que puede ser que quede aún algún error delta, alguna desconexión. ¿Vale? Cositas como el target loot. Ya sabéis que tú miras en el mapa, activas el target loot que te enseña lo que sale en cada zona, parece que hay un error que si acabas una misión y te están dando máscaras, cuando la terminas te dan, por ejemplo, a la próxima vez que la haces en vez de máscaras, te dan, pues yo que sé, pecheras o mochilas o guantes. ¿Vale? Cuando solo tendría que cambiar una vez a la semana y no cuando terminas la misión. También lo van a solucionar. Están trabajando en el PVP, ahora vamos a ver las notas del parche, muchas cosas, algunas cosas afectan al PVP, pero están trabajando también en un gran parche para el PVP que esperemos que nos cuenten también dentro de poco. Han hablado del crossplay, han dicho que no lo van a poner, sería un esfuerzo grandísimo, dicen, porque es un juego ya realizado sin crossplay, pero que sí que están mirando que en los futuros juegos, futuros juegos, ahí lo dejo, tengan crossplay, o sea que parece ser que aún tendremos un D-Division por muchos años agentitos. Bueno y ahora que ya sabemos un poco todo lo que nos han contado en el estado del juego, al fin nos han puesto las notas del parche, recordad que este parche tenía que haber sido el martes, se va a poner mañana, 3 horas de mantenimiento, 9 y media hora española hasta 12 y media por la niña hora, balanceo y soluciones, veamos cuáles van a ser. NPC e guía, los cambios de equilibrio en la actualización del 9.1 tienen como objetivo eliminar los valores atípicos con armas, habilidades y comportamientos de NPC, se llama balanceo, igualar y que nada haga mucho daño o haga poco daño, ¿vale? Estas son las corrientes específicas y un primer paso para equilibrar estos valores atípicos si es necesario realizar más ajustes, se realizará otra actualización en el título 10, ya nos están hablando que si hay que hacer más balanceos, ya será con el parche, con el próximo parche, o sea, que los podemos probar en el servidor de prueba, no esperemos ya más parches hasta ese momento, a no ser que pase algo y se ligue mucho mañana. También estamos analizando el saldo global de los NPCs con la actualización del título 10, ya hablaremos de eso, una de las cosas que van a cambiar, que ya os conté, los efectos de estado de los NPCs, ¿vale? Ciertos efectos de los NPCs eran demasiado fuertes, ¿qué quiere decir eso? Que te tiraban fuego y te reventaban, te tiraban veneno y te reventaban, te tiraban algunas cosas que eran demasiado poderosas, incluso si llevabas una build de tanque, ¿vale? Ahora lo van a nerfear, van a bajarle el daño al fuego, le van a bajar el radio al fuego, le van a bajar muchas cosas. También sirve para el PvP, tú antes usabas el PvP con el fuego contra otro enemigo y era demasiado, hacía demasiado daño, ahora ya no, se va a balancear, o sea que a partir de mañana vamos a ver cómo cambia todo eso y veremos si el cambio ha sido suficiente y si los estados alterados en PvP ya están más igualados, igual que en PvE. ¿Vale? Como dice aquí, estos cambios también afectarán al PvP. Se ha reducido el daño causado de los jugadores por el estado ardiendo, el fuego, y se ha reducido el daño causado de los jugadores por el efecto sangrado. Esto es lo que afectará sobre todo al PvP, ¿vale? Que es el fuego y el sangrado. Fuego y sangrado reducidos, ¿vale? Ciertas armas causaban mucho más daño que otras, estos cambios deberían poner más en realidad las capacidades de salida del daño de otros NPCs. Como ya os conté el otro día, bueno, ahora no os lo va a decir. Se redujo el daño y la presencia fuera de cobertura de las SMG utilizando el asalto llena de barra roja. O sea, que algunas habilidades de los llena destrozaban demasiado, igual que eran demasiado agresivos, igual que te iban a buscar demasiado rápido, igual que te rodeaban en vez de huir de ti o buscar una posición un poco más alejada de ti. ¿Vale? Todo eso lo van a cambiar. Se ha reducido el alcance del lanzallamas del tanque tocho. El tanque tocho que lleva máscara y lleva un lanzallamas gigante y tenía un chorro de 10 kilómetros, se ha reducido el chorro. Ahora te quedarás así a 10 metros suyo y te caerás en el suelo al lado y dirás ¡Ah, no te llega! La tienes muy corta. Vale, nerfe los cochecitos estos de los llenas, ¿os acordáis? Que eran controlados, que o bien algunos pumos, ¿os acordáis? que explotaban y el del asegador a todos estos, bueno, pues el coche controlado también ha sido nerfeado. Se ha reducido el daño de explosión para que no sea ¡Coche, coche, coche! ¡Bum! Aunque era muy divertido pero lo han bajado para que no tengas que preocupar tanto de la vida. ¿Vale? La duración del fuego terrestre como os he dicho, ¿vale? En el suelo también será reducida. El efecto de confundir y de quemar también que aplicaba al explotar en élite cuando lo sacaba un personaje élite también reducido y también la frecuencia en la que se despliegan. O sea, si antes sacaba uno cada ratito que cuando se lo rompía pues igual se escondía y sacaba otro ahora sacará uno y se olvidará que tiene coches. Tardará más, ¿vale? También los drones suicidas de los conmios negros como os expliqué el otro día también van a ser reducidos. ¿Vale? El daño de la explosión va a ser reducido y también la frecuencia en que los despliegan. O sea que no os preocupéis. Un ser solucionó un problema por el que los NPCs podían lanzar una variante de la libélula que te mataba de un toque. Por ejemplo, decías la libélula asesina y te mataba toda la partida de un toque. También lo han cambiado para que no lo pueda hacer. Uno de los cambios más grandes y que mucha gente lleva pidiendo desde que salió el juego es las granadas y la efectividad, bueno, la puntería de los NPCs. Antes te tiraba una granada, da igual donde tú estuvieses, la granada te iba a caer en la cabeza. ¿Vale? O sea, era un NPC. Está claro que los NPCs siempre tienen aimbot, ¿no? O sea, tienen wallhack y te detectan, ¿no? Bueno, pues eso se acabó. Les están quitando aimbots, wallhacks y... wallhacks wallhacks de wall, muro, hack, hackear, hackeo, trampa. Bueno, ¿entendéis? Entonces, van a ser un poco más... menos eficaces. Tiran las granadas igual te caen al lado y te ríes de él o te disparan y fallan la mitad de balas, pero todo dependerá del nivel del personaje y de tu distancia a ellos. Cuanto más cerca más fácil será que te den, más se irá como antes. Cuanto más tarde más fácil será que fallan, ¿vale? Era demasiado preciso las granadas, ahora hay una distancia óptima de precisión, como te digo, la granada a partir de 20 metros es precisa, a partir de 20 más para allá ya no, ya no es precisa. Además te lo dice, ¿veis? La distancia óptima de la explosión aérea es de 30 metros, si está a 35 metros, a 35 metros ya será menos preciso. Que te tiren un molotov a 25 metros fallarán, será menos preciso. Si te lo tiran a 20 metros te darán, como antes, ¿vale? La distancia desde el objetivo tiene menos efecto sobre la precisión de los éditos, cazadores, agentes rebeldes y personajes legendarios. Cuanto más poder tenga un personaje o si es un jefe, ¿vale? Más preciso será también. Muy importante, ¿vale? La precisión reducida de la granada con la distancia al objetivo, precisión reducida del airbus de llenas, blacktools, mini cleaners, napalto, ¿vale? Vale, ahora hablamos también de lo que os comenté el otro día del disparar a ciegas. Disparar a ciegas es cuando un enemigo está, por ejemplo, en cobertura, saca su arma y dispara sin apuntar. Algo que tú también puedes hacer. Pues a partir de ellos, de ahora, ellos fallarán mucho más y tú acertarás muchísimo más, ¿vale? Con lo cual, algo que en el 1 era muy útil, que era disparar desde cobertura, ahora volverá a ser otra vez útil, ¿vale? Es muy importante. Era demasiado efectivo disparar a ciegas, ¿vale? Y estos cambios reducen la posible producción de daño de los NPC mientras disparan a ciegas. O sea, ya fallarán más que la escopeta de feria. Se redujo la precisión de los personajes mientras disparan a ciegas, los personajes legendarios se vuelven más precisos cuanto más tiempo están disparando a ciegas. Si están todo el rato disparando a ciegas, los primeros tiros fallarán, pero cuanto más disparan a ciegas, más aceptarán, ¿vale? Pero esto aún es significativamente menos preciso que antes. O sea, que no te dan. Ya está. Los personajes ya no disparan a ciegas con una escopeta o un rifle de francotirador, ¿vale? Si es una escopeta o un rifle, se arriesgarán, con lo cual no podrán dispararte desde cobertura y además será más fácil darles a ellos ahora. Los cazadores, los agentes y algunos jefes son una excepción como siempre, ¿vale? Agresividad de los NPCs. Dicen que no hay una solución fácil, lo han intentado muchas veces, ¿vale? Con lo cual ahora lo que van a hacer es que cuando no te vean, en vez de irte a buscar a los tres segundos, ahí, no lo veo, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. No. Ahora, no los veo. No los veo. Y se quedarán ahí mucho más segundos, ¿vale? Tardarán más en irte a por ti, en ser tan agresivos. Por ahora, lo que han hecho es que tarden más en ser más agresivos. Luego, también lo del círculo, cuando estás a cinco metros de ellos, en vez de empezar a darte vueltas, ¿vale? Para dispararte, pam, 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 lo que harán es alejarse. Se alejarán de ti para que sea más fácil tú darles o buscar una cobertura a rodarlo. Se corregieron algunas reacciones de efecto de estado que podrían hacer que los NPCs o los tanques se dirigen agresivamente hacia los jugadores. Antes, tú les podías cegar, Y impedir a lo mejor disparar o algo y iban a por ti, se acercaban a ti. Ahora no, ahora querrán mantener la distancia de ti hasta que se les pase el efecto y volverte a disparar o lo que sea, ¿vale? También se van a aplicar algunos efectos por encima de otros. Los efectos más importantes como un efecto de stun, ¿vale? No sobrepasaron un efecto de llamas. Porque tú antes, por ejemplo, lo stuneabas y lo quemabas y el tío se iba por ahí quemando. No, si lo stuneas se quedará en el sitio hasta que pare el stun aunque se esté quemando. Porque está stuneado. Se quemará, pero stuneado. ¿Vale? También se han reducido la probabilidad de que los arquetipos, los tanques tochos vayan a por las colmenas, torretas, todas estas cosas de los jugadores que se suponía que ya lo habían puesto y que me dijiste, tío, a mí me siguiendo... Pues ahora se supone... Recuerda que cuando tú pones una torreta, pones una colmena y hay un tanque, un arquetipo tanque que son los grandes, cerca de tuyo, nada más te ve la torreta, deja de disparar, va por ti, ¡pum! Le pega una patada y hasta luego, ya no sirve tu habilidad. No, ahora tardará mucho en ir a por ella, tardará mucho más. O sea, también se han ajustado a las prioridades de reacción del efecto de estado para solucionar problemas que permitieran a los NPC atrapados, seguir moviéndose si estaban cegados y quemados. Esto es lo que os he explicado, ¿no? También, nerfeo en las habilidades. Ciertas habilidades de curación vuelven a nerfearse como la estación de curación de los enemigos, ¿vale? Se luce su vida. Ya pusieron que nos las pusieran siempre que las pudiésemos ver. No va a curar ahora a los robots tampoco. Va a curar menos, con menos tiempo. No va a curar nada destructible, como pueden ser, a lo mejor, alguna defensa o alguna cosa. Tampoco lo va a curar. Los accesorios destructibles, ves como pone ahí. Ahora lo que os digo, verifica la línea de visión para que tú lo puedas ver y destruirlo, pum, pum, pum. Y no tengas que rodearlo, que se meta detrás de un sitio y la estación de curación esté ahí curando. Pero bueno, va a curar menos y es otro. Los kits de armadura ahora ya no curan por completo. Recordad, a partir de ahora los kits de armadura enemigos de los enemigos no les van a curar al tope. Lo vamos a notar en muchísimos jefes y en muchísimos enemigos. Eso sí, los cazadores se les seguirá curando completamente. Pero recordad que solo pueden curarse cinco veces como máximo. Cuatro o cinco veces como máximo y luego ya no se pueden curar nada. O sea que aguantar, aguantar y podréis con cualquier cosa. Sigamos. Cambios. Los siguientes son ajustes que deberían mejorar las opciones en el juego de las herramientas del jugador para contrarrestar a los NPCs. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que van a mejorar a los jugadores. ¿Vale? La mayoría de cambios los veremos en el parche 10 con el servidor de prueba. Las habilidades de supervivencia han sido mejoradas. Se redujo la cantidad de daño que reciben las habilidades del jugador. Te despliegas algo y tu habilidad le hace menos daño. Seguramente al escudo también. Al escudo es más potente. No me haces nada. Lo mismo. Saco mi torreta. No me la rompes tan fácilmente como ahora. Te va a dar caña y todo el rato. Pues así muchas cosas. ¿Vale? Daño pulido de los efectos del jugador. Mayor daño causado a los NPCs con el sangrado, con el veneno, ¿Vale? Con todas estas cosas. Aumento del daño causado con el napal. También. ¿Vale? Con el enredo del mapa. El fuego disparar a ciegas también mejorado para nosotros. Todo esto es para nosotros. O sea, lo que a ellos les han nerfeado para que sean más malos a nosotros nos lo han mejorado. ¿Vale? Ahora cuando disparamos en cubiertos es como en el 1. Es muy difícil que nos den porque solo se nos ve la manita. ¿Vale? Ahora es muy difícil que nos den entonces va a ser muy cómodo como os decía disparar a ciegas. Lo vais a usar mucho cuando el enemigo ya está muy encima. Bueno, es vuestro. Claro. Eh... ¿Ves? Va a ser menos arriesgado y disparar a ciegas. Eh... Desbloqueo instantáneo a nivel de la tienda. Para poner, como ya dijeron, ahora a partir de mañana en la tienda Premium por 100 créditos Premium si tú te quieres saltar algún nivel de la temporada te lo puedes saltar. Comprándolo con dinero pu 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 pu. Te lo puedes saltar. Pa 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 pa. ¿Vale? Ya dijeron que le iban a poner igual que la temporada 2 tendrá un pase de batalla para la segunda rama de desbloqueo de objetos de pago. ¿Vale? Eso sí, no habrá ningún ítem exclusivo que sea de pago. Los ítems nuevos y todo esto serán gratis para todo el mundo que tenga la expansión. Bueno, ahora ya esos más. son los cambios como veis es empeorar a los enemigos y mejorar a los jugadores. Vamos a hacer más daño con ciertas cosas vamos a tener más ventajas y ellos van a curarse menos van a fallar más y van a ser menos agresivos. ¿Entendéis? Ese es el resumen. Ahora ya solo queda la solución de la corrección de errores que os voy a dejar las notas del patch en la descripción para que podáis verlas todas pero hay algunas muy interesantes porque por ejemplo problemas que causaban caídas de FPS en ciertas zonas. Universidad de Kenley que no se podía completar ¿Vale? Con problemas que no se podía hacer los NPCs para la recompensa de Saturno y del del rey de ¿Vale? De del Gold King de problemas de de Hood problemas de de talento frenesí bloqueos de misiones misiones principales ¿Vale? Que no se podía hacer que se las puertas no se abrieran durante el ritmo romperlas va a fuerza muy bien de cositas que son muy interesantes ¿Vale? Con un problema que no podía ser recoger las llaves en el modo normal de la de la incursión de horas oscuras después de interactuar con las cajas y muchas otras cositas que os las dejo abajo para que podáis revisarlas Y hasta aquí mis queridos amigos y amigas las mejores noticias el resumen del estado del juego del The Division ¿Qué os parece? Van por el por el camino adecuado van mejorando el juego ¿Os gusta cómo va quedando? ¿Tenéis ganas de la nueva incursión de los nuevos objetos? Seguro que si de la nueva temporada seguro que si es muy importante que vayan metiendo cuanto más contenido creo yo mejor Una de las novedades tendremos servidor de prueba que hace mucho que no íbamos a tener no teníamos servidor de prueba las próximas semanas os seguiré informando Un abrazo muy fuerte tener cuidado ¿Vale? Manteneros sanos y ser muy felices Aquí me tenéis para lo que queráis Casi Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo Gracias por estar ahí ¡Gracias!